Leonardo Silva Revisorio 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 Pero yo hasta que no me tomo el primer café de la mañana, no puedo ser considerado persona. Entonces me quedo un ratito mirando por la ventana y viendo esta vista. Me gusta mucho porque me da perspectiva y la perspectiva es muy importante porque moldea nuestra percepción e inevitablemente nuestra percepción determina nuestra realidad. Descartes dijo, pienso y luego existo. Para pensar primero tenemos que observar y analizar dando origen a lo que es la percepción. Y no les estoy hablando de nada esotérico, hablo de la parte práctica, de la manera en la que las ideas y las acciones de cada persona moldean su realidad. Las ideas dependen de la percepción y cada objeto creado por el hombre nació de una idea y así el conjunto de ejecuciones de esas ideas de origen a la forma en la que vivimos hoy, a la forma en la que existimos. Yo tengo muy claro cómo llevar una idea a la realidad, pues llevo 15 años en lo mismo. Soy productor de televisión y de cine. Esto nació de una idea, de algo tan abstracto. Y todas las mañanas, después de mirar la ventana, me pongo a observar los contenidos que vienen dentro de este aparato. Después de hacer el café, después de volver a ser persona. Lo que está dentro de aquí afecta la manera en la que vivo y afecta la manera en la que percibo el mundo. Cada sociedad es producto de ideas diferentes y del resultado histórico de la ejecución de esas ideas. Aquí en Cuba se vive muy diferente que en México, pero en México también tenemos una forma distinta de vivir que en Colombia. Y así es todo el mundo. Tomemos, por ejemplo, a Cuba. Porque estamos en La Habana y esto se llama Futurisla. Aquí hay una mirada a lo que puede llegar a ser su realidad dentro de poco tiempo. Si no cuidan la manera en la que están viviendo el día de hoy, este puede llegar a ser el futuro. Somos víctimas de un ataque constante y de un pánico masivo en el cual nos infunden todo tipo de marcas todo el tiempo, todo el tipo de violencia visual todo el tiempo. Y además, en México, hoy en día, nos vemos así un poquito. O así. Sentados en una mesa, con la gente sin hablarse. Todo el mundo mirando el celular, todo el mundo texteándose. Aquí hoy no hay ese problema y esperemos que nunca lo haya. Pues tienen la oportunidad de voltear a ver lo que ha pasado en otras sociedades y no cometer los mismos errores. Pero bueno, vamos a regresar al inicio del día, en donde estamos viendo la ventana después del café, ya somos personas. Sacamos el aparato. Como buen representante del nuevo milenio, empezamos a abrir todas nuestras ventanas. Abrimos primero CNN en la televisión, el email, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Y todas estas aplicaciones que hoy en día nos bombardean de información. Después de observar y de analizar todos los contenidos que vienen en Facebook, en Twitter y en todas estas aplicaciones, acabamos completamente deprimidos, porque todo nos bombardea de un mundo que es triste. De una Latinoamérica, de un México, que son violencia, miedo. No se asombren de este comentario porque así te sientes después, te sientes como si tu realidad fuera una reverenda porquería. Las noticias te van a hablar de otro escándalo de corrupción, de la devaluación de las monedas, tres mil noticias de violencia, bromas y críticas sobre el gobierno pasado, presente y futuro. El narcotráfico y el peligro de las calles de México, el peligro de las calles de cualquier país. Colombia es peligroso. Brasil, peligrosísimo. Cuba, ni se diga. Aquí parece, por las noticias, que no puedes ni salir a la calle. Es lo que nos lleva en México y lo que nos llega a otros países. Y bueno, mi percepción de Latinoamérica, después de ver todos estos contenidos, pues es nefasta. Porque así se ve Facebook. Todo es violencia. Todo son matanzas. Todo es lo peor que tenemos. Twitter, igual. Esto es un día cualquiera. Pero bueno, después sales de tu casa y te vas al trabajo y en cinco minutos te olvidas de que la sociedad es tan peligrosa. Llegas a la puerta de tu edificio y, pues por alguna razón, este día, el portero no decide tratar de asesinarte. Sales a la calle a comer y no hay ningún muerto en la calle. No hay ningún decapitado colgado de ningún lado. Y, pues bueno, vas poco a poco perdiendo ese miedo. Sin embargo, la gran masa de anuncios y de ataques visuales sigue ahí. Esa tarde, en una reunión, yo le estaba explicando a un cliente lo que hacemos en la empresa. Las más de 50 películas que hemos desarrollado en los últimos cinco años, las sinergias laterales entre las compañías, los videoclips, los comerciales, los premios internacionales que ha ganado la compañía, la fuerza de los contenidos digitales que generamos, y su respuesta me sorprendió muchísimo. Me dijo, ustedes quieren ser algo así, como esos estudios latinoamericanos, pero Región 4, ¿no? Este es mi amigo Gerard. Mi amigo Gerard es un director de cine talentosísimo. Es galán, buena gente, exitoso, y constantemente le dicen que se parece a Colin Farrell, pero Región 4. Este adjetivo, Región 4, se utiliza constantemente como si lo que saliera de esta región jamás pudiese ser igual de bueno, ni tener la misma calidad que la Región 1, o que la Región 2, o que la Región 3. Y esto es un gravísimo error que viene de los DVDs. Los códigos del DVD fueron una técnica de gestión regional para permitir que los distribuidores de películas pudieran controlar las ventanas de exhibición. Y como pueden ver en esta gráfica, Latinoamérica es la Región 4, es la parte amarilla. Alguien que se parece a Brad Pitt, pero es mexicano, es Brad Pitt, Región 4. ¿Ya nos vamos entendiendo? Ok. Y no sé, un restaurante tipo Nueva York o París, es Maxime's o Babo, pero Región 4, aunque esté en Cuba. Yo ayer comí en La Guarida y me pareció uno de los mejores restaurantes del mundo. Este es mi pueblo. Es un pueblo chiquitito al norte de México que se llama Tequisquiapa. Y cuando yo era niño, recuerdo que todos los productos que consumíamos eran productos mexicanos. Porque México no entró al GAT, que es el mercado internacional, hasta 1986. Por lo que la importación era muy limitada y era cara. Y esto la hacía deseable. Lo que venía de fuera parecía que fuera considerada como algo que era mejor que lo local. Este malinchismo aplica hoy en día en casi todos los aspectos y, curiosamente, en casi toda Latinoamérica que piensan, y pensamos, que lo de afuera es mejor que lo local. Y no es así. Estamos totalmente equivocados. Hay gente increíble en todo el mundo, empezando por la Región 4. En Latinoamérica hay productos maravillosos, arte universal que ha influenciado e inspirado pensamientos, ideas y conocimiento. Hay industrias transnacionales y un bagaje cultural que ha penetrado todos los países. marcas reconocidas como las mejores del mundo. Por no mencionar cine y contenidos que han ganado todo tipo de premios internacionales. Inventos que han cambiado al mundo. Ideas que han cambiado al mundo. Entonces, ¿por qué vendemos todo el tiempo lo peor? ¿Por qué exportamos la peor imagen que tenemos? La crítica es fácil. Construir es difícil. Y reconstruir una imagen y una confianza es muy difícil. Cambia tu percepción y cambiarás tu realidad. Después de este análisis, decidimos con Alex García, el director general del grupo y la división digital de la empresa, lanzar una plataforma que se ve más o menos así. Que ayude a cambiar la perspectiva ligada a una organización sin ánimo de lucro que apoye a la educación. La llamamos Región 4. Porque creemos que si vas a cambiar algo, lo tienes que cambiar desde adentro. Aquí vamos a destacar en forma de contenidos y micro documentales a las personas y empresas más exitosas de nuestra región. Por medio de entrevistas interdisciplinarias, queremos llenar las redes sociales de noticias, pláticas, inventos, ideas y mensajes que reflejen el orgullo que es pertenecer a la región. Porque en palabras de una de nuestras organizadoras de este evento, lo local hoy también es universal. Con cada video y cada entrevista queremos plantear una semilla de esperanza, una semillita de oportunidad que al final del día, esta plataforma sirva como un museo digital en donde las nuevas generaciones se inspiren y así podamos empezar un cambio de actitud y de pensamiento. Así más o menos se va a ver la plataforma y va a estar llena de videos con lo mejor de Latinoamérica. Y para seguir con Octavio Paz, no podemos seguir creyendo que nos encontramos a la mitad del laberinto, con infinidad de caminos pero sin saber cuál es el correcto. Es momento de destacar, de aprender, de encontrar el origen de estas empresas, de estos visionarios que hoy compiten globalmente. Científicos, artistas, médicos, futuristas, empresarios, atletas, ideólogos, académicos y todo aquel que represente con orgullo a la región y tenga una historia que contar. No pretendemos tampoco tapar el sol con un dedo, no pretendemos obviar los problemas sociales, pero hay que generar un equilibrio y de eso se trata esta plataforma, que pretende explotar una imagen de calidad de la región, pero su principal objetivo es cambiar el modo en el que nos vemos a nosotros mismos, cambiar el modo en el que nos relacionamos y la forma en la que nos expresamos los unos de los otros. Les propongo que una vez al día hagan un esfuerzo por hablar bien o enaltecer una cualidad de alguno de sus conocidos. Usen las redes sociales una vez al día para hablar bien de su ciudad, de un servicio o de un producto nacional y con eso estarán generando este equilibrio. Eliminemos el veneno de los celos de nuestra cultura, sintámonos orgullosos de aquel que triunfa, no minimicemos los alcances de una idea, no la critiquemos solamente por criticarla. Este es el momento en el que Latinoamérica se perciba a sí misma con la grandeza que tiene y que esa realidad nos dé grandeza a todos y se refleje por todo el mundo. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!